Brenda Carolina Hércules Vázquez. Hola. Reina Lourdes Lara iba a decir, ¿verdad? Reina Carolina suena bien, fíjate. ¿No te gusta? No, ese nombre es de Lourdes, propio. La chica de rojo, pues. Gracias, muy buenos días, sean todos bienvenidos a los espectáculos. En esta mañana hay mucha información. Y bueno, en las internacionales hablábamos de tragedias. Y en la siguiente nota, pues, iniciamos también hablando de una tragedia que sucedió allá en Argentina durante un concierto. En la siguiente nota les cuento más. El sábado en la noche se registró una avalancha humana durante un concierto del cantante indio Solari en Olavarría, Argentina. El hecho dejó muertos y heridos, según lo confirmaba el intendente del lugar. Ezequiel Ghali dijo que habían dos muertos y doce personas heridas que fueron internadas en hospitales. Y que la situación se fue de las manos, porque no esperaban tantas personas. Según la agencia TELAM, en el concierto habían unas 300 mil personas, mientras que la capacidad del predio era para 250 mil. Scarlett Johnson fue la estrella invitada del episodio de esta semana de Saturday Night Live y aprovechó su participación en el programa para parodiar a Ivanka Trump. Lo hizo ironizando un anuncio de perfume que protagonizó la hija del presidente estadounidense, Donald Trump. Richard Gere criticó a Israel por sus asentamientos en los territorios donde los palestinos reclaman un Estado propio. El actor, conocido mundialmente por su papel en la película de Mujer Bonita, viajó a Jerusalén para el estreno de una película del director y escritor israelí Joseph Zedar que protagoniza. Y fue ahí donde dijo que los asentamientos son una provocación absurda y claramente no son parte del programa de alguien que quiere un proceso de paz genuino. John Goodman, el actor de 64 años que forma parte del elenco de la película Kong Isla Calavera, recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood y dijo que era algo increíble y al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para dar unas palabras en el mes de la mujer, pues dijo que sin una de ellas, él no estaría aquí, haciendo énfasis especial en su madre. Existen rumores de que Cristiano Ronaldo volverá a ser padre, pero ahora de gemelos, mediante una subrogación gestacional, según lo publica el diario The Sun. Los nenes los recibiría en compañía de la joven de 22 años Georgina Rodríguez, con quien mantiene una relación en la actualidad. Cristiano Ronaldo, que le vamos a poner el nombre de Cristiano Ronaldo del aeropuerto Portugal. ¿Cómo es? La región de Madeira, donde él nació. Bueno. ¿Qué tal? Y ahí, por cierto, hay mucha gente que no está de acuerdo. Pero con eso no hay mucho donde opinar. El fútbol y la magia, ¿no? Sí, el fútbol y la magia, ni modo. Gracias, Brenna Carolina. ¿Algo más? Sí, fíjate que quería añadir un dato para la película de King Kong. La semana pasada era el estreno ahí en Vietnam, y hubo un incendio, y tenía una estatua de King Kong, y se incendió. Empezó con la mano, de repente agarró fuego todo, y fue un gran show. Al final, no tanto precisamente, ahí vemos una de las publicaciones, no tanto precisamente por la película en sí, sino porque mira lo que sucedía en medio de extranjeros a sí mismos. Estaba como para tomarle la foto de la película, ¿no? La estuata. La estatua. Esa palabra siempre uno la lengua, la traba. Sí, igual que monumento, algunos dicen monumento o algo así. Bueno, el fútbol. Es la curiosa del día de hoy. Cualquier parecido es pura coincidencia.